¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a este especie de first listen del álbum Expergo by Anmig. Su primer EP, su primer mini álbum, como lo quieran llamar, pero hay más de dos canciones acá. Rápidamente vamos a escuchar realmente cuatro canciones porque la primera, que es John Dumb Stupid, y la segunda, Love Me Like This, ya las escuchamos. John Dumb Stupid, una canción muy divertida, de hecho está bastante buena que lo hayan agregado de número uno acá, ¿ok? Y recién acabo de ver el video musical de Love Me Like This, lo vi, después lo volví a ver y de verdad que es una joyita, una joyita. Les dejo los enlaces de las reacciones en la descripción. Así que vamos a hacer este video bastante rápido, bastante breve, al final de sí o sí compro el álbum porque de verdad que estoy como que a punto de sacar la tarjeta de crédito y poner como que, ¿saben? Quiero este álbum porque es que se ve genial, se ve muy muy fino, brothers. Y nada, vamos a arrancar. Esta es la tercera canción, la primera que vamos a escuchar ahora, se llama Pax World. Así que veamos, escuchemos, mejor dicho. What the fuck? Tarara. Que se escuche un poco. Ya me da miedo hacer un porque siento que alguien me va a decir que le doy miedo o se asusta. Whatever. Ok, mucha armonía en este álbum. Ey. Ey. What the fuck? Ah, Pax World. Pax World, Pax World. Oh. Debe buscar la letra. Ahora ya me da la dilla, pero quizás esto quiere decir algo como que la clave de tu corazón. Ah, no sé. Bien. Ahora estoy como que en la etapa de decir, escucho su voz y sé que es tal. Quizás la de Lily, la de Bey por ahí. Pero las de resto no. Aún todavía no. Una de las raperas, pero no voy con el nombre. Anyway. Go. Es muy loco y impresionante escuchar este tipo de sonidos en NMX, ¿sabes? Una linda canción. Una muy linda canción. Estoy como que impresionado. De este tipo de canción en NMX, ¿no? No sé por qué. Quizás a algunos no les guste lo que voy a decir a continuación, pero me recuerda mucho a esos B-side de Red Velvet. No sé, es que son canciones muy tranqui, pero con sonidos video raritos por ahí. Creo que eso es lo que me recuerda un poco, por lo menos de esta canción. Ya vamos a escuchar la siguiente, que es Just Did It. Just Did It. Así que, veamos, escuchemos. No sé si... Bueno. Ey. Ok. Creo que recuerdo esta del... De la Highlight Medley. I just did it. Drop. 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 What the fuck? Eso fue un beat muy raro. I just did it. I just did it. Damn, ¿por qué no busqué las letras de esta canción, brother? Marico, hay demasiada armonía en esta... I just did it. ¿Quieres escucharlo? I just did it. Está Liz Lee por esa perfecta y hermosa pronunciación. I just did it. We just did it. We just did it. We just did it. We just did it. Miren, yo no sé si decir en estos momentos que es mi canción favorita. Está como que entre Love Me Like This y Just Did It por ahora. Después viene Jump Down the Stupid y bueno, por ahora Password al final. Pero nos quedan dos canciones todavía. My Gosh y Home. Que Home me parece que es una más lentica, más tú sabes que... A ver. Me estoy adelantando demasiado a los acontecimientos. De hecho, estoy haciendo casi que lo mismo que hago siempre es jugar un libro por la portada. Que está muy mal hecho, muchachos, no lo hagan. Pero a mí las balanjas no me gustan. Pero bueno. Así que esa posiblemente sea la última. Pero bueno. Vamos a escuchar My Gosh. Después Home. Y ya lo definiremos. Y al final diré si compro. Si compro el álbum o no. I don't know. My Gosh. Let's go. Bien. Un sonido bastante creepy. Bien. Esto es lo que me gusta. Ay, no puedo decir mmm porque si no se ofenden. Oh. Oh. Ok. Ya resultó ser esta la canción más tranca. Uuuu. Esta es la canción ideal para... Uff. Brothers. Precisamente para esto. Para apreciar las vocales de ese grupo. El plus bueno a mi parecer que tienen las baladas es que nos da la oportunidad. O por lo menos en mi caso me da la oportunidad de como que... Bueno. Está bien. Te gusta el grupo. Tiene buen sonido. Un baile que se te cae en la cabeza y lo quieres aprender. Toda la cosa. Todo lo que ya sabemos. Lo que nos gusta al principio, ¿no? Pero más allá de toda esta fanática. De toda esta emoción. Lo que me gusta de este tipo de canciones que son más relajadas. Es que nos permite, nos da la oportunidad de escuchar las voces de cada integrante. No es simplemente un sonido electrónico, un cambio de beat, un rap así, súper impro. No. Es ya dar reconocimiento al talento que tienen los grupos. Y en este caso en el mix. Porque, aunque sabemos que en este caso las seis son bastante, bastante talentosas. Que sabemos que son muy buenas artistas. Han entrenado por muchos años. Generalmente, o en mi caso, yo no visualizo. O como que no le presto atención con los debuts. Con las canciones en comebacks y todo eso. No le presto atención a cómo suenan sus voces. O sea, no al nivel como uno lo hace en una balada. ¿Se entiende? Y de verdad que capaz vaya a cortar bastante. Capaz vaya a durar más la opinión que la reacción. Pero es porque me quedé bastante quieto y tranquilo escuchando cada voz de las integrantes. Son muy únicas. Son diferentes una a la otra. Entonces eso fue como que lo que me distrajo bastante de esto. Qué bello. Qué bello, qué bello, qué bello. Falta una canción. Vamos a escuchar de una vez. Home. Last but not least. ¿Puede que también sea una más tranquilita? No. Change up. Cambiaron todo. ¿Entienden? End mix. End mix. Mmm. Ey. 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 Pa, 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 pa. Uuuu. El sonido. Este es un sonido raro del mix. Saben. Mmm. I don't want to go home. Mérico. Lo brutal que se escuche este sonido. Capaz ahorita no lo van a apreciar. Pero escúchalo con audífonos. Damn. Es un twist. Oh, shit. Oh, shit. Por eso es que digo, Andrés, deja de decir esto va a sonar así, esto va a sonar sábado. Fíjense, la que pensé que iba a ser así, tú súper lenta, súper amorosa, baladita, resultó ser como que una de las más brutales del álbum. O sea, creo que hicieron ese change, change up, pero lo hicieron, muchachos, lo hicieron. Porque es verdad, siempre estamos habituados, estamos acostumbrados a escuchar las canciones lentas, relajadas, como la última canción, para acelerar el álbum. No en todos los casos, ojo, pero sí en su gran mayoría. Y de verdad que esperaba esto, ¿no? Entonces como que invirtieron la cosa. Esta canción es muy buena. Estoy nuevamente, y lo repito, arrepentido de no haber buscado la letra. Creo que tengo que acostumbrarme a hacer eso. Cuando hago estos first listen, leerte una vez la letra de la canción, aunque sea en inglés, para comprender un poco. Y no sé, no sé, no sé. Siento que esta no es la típica letra. En todas, o por lo menos en todas las canciones de The Alharum, no son las típicas canciones o líricas que no dicen nada, ¿saben? Siento que en esta oportunidad como que sí nos están dando, nos están contando algo. No sé por qué tengo esa cosa, es ese presentimiento que nos quiere contar algo en cada canción. Es maravilloso, muchachos. Bien, sí voy a comprar el álbum, ya lo voy a ordenar. Lo que pasa es que ahorita como que es medio complicado porque... Latinoamérica. Pero bueno, muchachos, quiero leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Les gustó este álbum? Lo estaban esperando. De verdad que quedé bastante impresionado y satisfecho. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Pensé que me iba a doler un poquito. Ya saben por qué. No vamos a repetirlo. Pero hay que seguir adelante. Así que bueno, sinceramente, si tengo que elegir una que me haya gustado como que más, todavía estoy luchando entre Just Did It, Love Me Like This y Home. Estoy como que entre esas. Ya veremos. Pero disfruté todo el álbum. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si es que llegaron hasta este punto, si les gustó no olviden dejar un gran like. Se pueden suscribir a mi canal, sería genial. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.